¡Hola! Ya no quiero trabajar Oigan, me están explotando ¿No han visto la película esa de Lupita Nyong'o De 12 años de esclavitud? Así me siento yo Ya me urge Bueno, este video lo van a ver ya casi es año nuevo Pero ahorita todavía no es Oye, es exactamente, ¿qué es? Es 15 Es diciembre 15 Pero vamos a hacer como que si ya va a ser año nuevo ¿Qué tal? ¿Cómo están en estas fechas? ¿Cómo está su corazón? Ya hicieron su examen de conciencia Ya saben qué van a prometer hacer Y no van a hacer nunca Güey Por fin se acabó el puto año Qué pinche año de la verga Estuvo culero Muy difícil este año Siento que el que viene va a estar más Pero ¿saben qué? Ni modo Para eso hay que La vida hay que vivirla Sonriendo Riéndose Para eso Este video Como ya tengo mucha hueva de trabajar Dejen de tragar ya Recalentado Ya pónganse a dieta tantito O sea, muevanse Estírense Allá están de estar todos gordos A ver Yo seguramente para estas fechas Estoy pesando unos 12 kilos más fácil Porque estoy en Culiacán Y ahí desayuno Tamal, frijol, puerco, asadera ¿Cómo? Tamal, frijol, cuerpo, asadera Sino Tamal, frijol, puerco, asadera Sushi de carne asada Con queso No, güey ¿Cómo? Qué bárbaro Me doy asco a mí mismo Pero soy tan feliz Tragando como marrano Así que Disfruten en donde estén Disfruten este video Ríanse Fumanse un churrito Sonrían con su familia Por más gordos que les caigan Salgan del cuarto Dejen de ver el celular Y vayan y digan Hola abuelita ¿Cómo? Ay, ya está muerta Bueno, saluda a tu tío A tu tía A quien más te cague Dile, qué guapa te ves Aunque sean mentiras Hagan un bien Se van a sentir bien ustedes Terminen el año Acuérdense que como uno lo termina Lo empieza Entonces terminen bien Conténtense con quien estén peleados Paguen lo que deben O pidan prórroga Pero, güey Empiecen bien el año Empiecenlo a gusto Mastúrbanse Cojan Este Coman rico No sé Hagan todo lo que quieran ¡Ah! Que toquen la puta campana Suscríbanse Denle like Comenten Porque los regalos de Rita Me salieron bien caros Necesito pagar Tampoco yo crean que yo soy Deepak Chopra Y les voy a dar Este Los tips para que cambien su vida Pero sí Les vengo a decir que Güey Es una pendejada Dejar Que los comentarios De otra persona Influyan En tu Seguridad No se preocupen Por lo que les diga la gente Siempre va a haber gente Que va a estar en contra De lo que tú seas De si estás chaparra De si estás alta De si estás así De si estás así Pero eres tú Quien permite Si los comentarios De esa gente Influyen en tu seguridad Cambiarte Un corte de pelo O no ponerte cuello alto O no sé qué O no sé qué No te va a quitarlo Cachetona Entonces mejor Vive con tus cachetes Presúmelos Igual que si no los tuvieras Aprende a sacarle el partido No te hace más mujer Ni menos mujer Ni más bonita Ni más fea Estar cachetona Vale madres Si vas a pedir trabajo ¿Qué me pongo Para una entrevista de trabajo? Güey A quien te va a contratar Le vale pito Lo que traes No te van a contratar Por bien vestida Te van a contratar Por chingona Porque sabes Porque vas Y te presentas Y te vendes Eso es lo que tienen que trabajar Las marcas sirven Para tener calidad Encima de ti Nada más Pero si no tienes dinero Pues güey Ni modo Tu trapito de un peso Póntelo Pero que te veas digna Que estés arreglada Que estés segura Que te veas limpia Que huela rico Que se vea Que eres una persona Que Que tu Que tu prenda Valga madres No le den la seguridad A la ropa Dense la seguridad A ustedes mismos ¿Ok? Güey Hay algo en la moda Yo siempre lo he dicho Hay algo en la moda Que a la gente La asusta Y la hace pensar Un millón de pendejadas Y la hace Cometer un millón De errores A la hora De quererse verse bien Estrenada ¿Quién chingado Les dijo Que por traer Un vestido nuevo Ya se ven bien? Ejemplo Tienen una boda Ay bueno Tengo una boda Se casa mi mejor amiga Me tengo que ver Súper bien O se casa la prima De mi hermano O la hermana De mi Blablab Quien tú chingados quieras A nadie le importa Si vas a estrenar o no Que traigas un vestido nuevo No quiere decir Que te ves bien Solo quiere decir Que traes un pinche vestido nuevo No gastes a lo güey Quiero que de este De este canal Aprendan A que si tienes Un vestido negro De tirantitos Que te pusiste En una boda Hace dos años Y digas Ay no es que Me lo vi a todo mundo ¿Quién es todo mundo? ¿Quién eres tú? Aparte porque crees Que te quedas En la mente grabada De la gente Hace cuatro bolas Trae el haul Lindo vestido Y quien sea Que diga eso Es una persona Que no necesitas Tener en tu entorno Ni en tu alrededor Si quieres de verdad Usar una buena impresión En un evento Ya sea una boda Un bautizo Lo importante es que tú Seas quien dé esa impresión Que traigan los dientes bonitos Que traigas el pelazo Que traigas la cara Hidratada Que te veas De buen humor Que dormiste Que esas son las cosas Por las que tienes que apostar No por una pinche blusa nueva Tu suegra no va a decir Que bien me cae mi nuera Wow Pinche viejón Mi hijo se la sacó la lotería No way Vale pito Te quieres quedar En la mente de las personas Ten un tema de conversación Chingón Sonríe Sé buena onda Sé amable Sé comedida Esas son las cosas Que de verdad Van a lograr Que tú causes Una buena impresión No una bolsa cara Ni el accesorio correcto Ni el este Ni el otro Ni la onda Si quieren ver bien Recuerden Sean demorables Ustedes No las cosas materiales Que traen puestas Cuando están en un evento La joyería Güey Atásquense Aunque les deje ver Del dedo Ni modo Manas Cada una Atasca la joyería Que la alcanza Jotería chingona Y no De la Hello Kitty De la Hello Kitty De lo que quieran Pero expresen su jotería Con la joyería Ay Rimo Mira yo Traigo bolsa Hace como años Como unos 10 Yo creo Primero empecé Poco a poquito Con el clutch Y ahí me fui Que el mascotón Mascotón Y de repente Chine su madre Bolsa Pero güey Si vas a traer bolsa Pues bolsón O sea es un premio La bolsa No hay tu bolsa Que es que Bottega Veneta Pero es de Sara Ay no Esos jotos Me zurran No usen Esas bolsas De Sara Ahorra Trabaja Es un logro Es como decir Yo me puedo comprar Una bolsa De vieja Cara chingona Y pum Te la cuelgas Y los pantalones Güey Déjense Poner esos pantalones Inmundos O sea Aquí hay Mira Una muestra No se O sea Hay todo un universo De pantalones Y si quieren jotearle Pues es que Piensan que Porque andan en skinny jeans Son gays Y son bien buenos Güey Eres un Ay se visten horribles Te puedes Ve a Harry Styles Mascoto no puede ser el hombre O sea güey Menos foto Es un güey Que expresa su lado femenino Con la ropa Y güey Se pone pantalones De abuelito Acampanados Rectos De golfista De esto Del otro Shorts Mini shorts Shorts Lentejuelas Transparencias Encajes Y güey Y se coge A todas las viejas Del mundo Y todas se mueren por él Y todos los jotos Nos morimos por él Entonces güey Ahí está el pedo No crean que porque Traen skinny jeans Van a ligar O son hombres O no sé qué Los straights Aparte O sea También este video Es para straights O sea güey Qué pedo Con los straights Y los skinny jeans Qué pedo Porque usan Esos pantalones Se ven O sea Tienen el pito chiquito Los que se ponen skinny jeans O sea Estos que traen el cinto Hermes Y ya se creen O sea Millonarias O sea Con propiedades Con O sea La que va ganando el turista Se creen Güey Es un pinche cinto Hermes No cuesta Ni diez mil pesos ¿Por qué te crees tanto? Porque hay el Gucci Y la villa Grande Más grande Más grande Más grande Más grande Está grande Con perlas Sin perlas Es un pinche cinto Gucci Es lo más barato De la tienda El código Dice barato Güey No te creas nada Por traer un cinto de marca Y si no tienes dinero Y ahorras Eso grande Te vas a endeudar Para traer el cinto Güey De verdad Hay que hacerte una lobotomía Porque eso es no pensar Todos tenemos en el closet Una t-shirt De un grupo de rock Aunque no nos sepamos Ni una canción Yo de Metallica Tengo como diez mil t-shirts Y no me sé Ni una pinche canción No sé qué canta Metallica O sea Ni la de Miley No me gustó Dije Ay esta mujer ¿Qué se hizo? Pero bueno A lo que voy es Si ya tienes la t-shirt De la banda de rock No la uses ¿De qué? Con pants Aguada Con ox Para estar en tu casa Tragando palomitas Viendo la tele O sea Sí Pero también Sácale la vuelta Y úsalo como Si eres godín Póntela con unos pantalones Chingones Que tengan bonita caída Es muy importante Que los pantalones Cuando se compren pantalones Tengan caída O sea Ven esos pantalones Qué bonitos Luego traen unos pantalones Ahí entubados Negros Es como skinny O sea Todos quieren skinny Hasta los pantalones De vestir Se ven horribles Los pantalones Chingón La verdad Ese es el modelo Que a mí me gusta A todas les quedan No digan Que ay es que yo estoy Muy chaparrita Marta de baile También está bien chaparrita Y siempre trae Ese tipo de pantalones Güey Hagan una t-shirt Común y corriente De una banda de rock Háganla que se vea Formal O sea güey Todavía la mujer Ahí se vio bastante decente Yo me hubiera atascado De collares Y perlas Y más anillos Y un bolsón Y tal 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 Lo que me gusta De la vieja Es el pelo Bueno Me quiero morir Con ese pelo La que esté muy bonita Cortes el pelo así Si no está muy bonita No se corta Así por favor Falda de piel Úsenla todo el año Pero güey Las que son mamás Luego ahí andan Ay Ya Adiós a los skinny jeans Adiós a sus pinches t-shirts horribles Y a sus pinches tenis Inmundos blancos Y güey Agarren una falda Que tienen en el closet Y que nunca se ponen Y úsenla toda una semana Un día con una t-shirt Otro día con una sudadera Otro día con bla 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 Yo les puse esta opción Porque güey Se me hacen súper bonitas Las camisas de rayas Blancos con azul Sin manga Se me hacen divino Si tienes mucho brazo Pues Cada quien ahí sabe Si se pone manga O no se pone manga Pero Copien eso Camisa de rayas Falda de piel Y flats O sea Cuando traes una falda de piel No tienes que andar como puta Con un tacón Y megas No Güey Te lo puedes poner Hasta con Dr. Martins Pero usen las faldas de piel Güey Ya sé que como chingo Parece que no me sé otra cosa Pero de verdad Tienen que tener Una blusa blanca En el closet Y sacarle provecho Por favor Del tamaño que estés Extra small O triple XL Güey Tienes que tener Una blusa blanca Pero una blusa blanca Otra vez Siempre lo digo Ya parezco merolico Güey Que tenga movimiento Que sea de hombre Que sea masculina Que te puedas mover No que te quede ahí Ay traigo camisa blanca Y les queda embarrada Parece que traen body painting Se ve horrible Las camisas blancas Tienen que ser así Como la trae mi comadre Y güey Por ejemplo Esa falda que tienes colgada Que es de lentejuelas Que de brillos Que de leopardo Que de cebra Que nunca sabes Con qué ponerte Que siempre Ay es que no sé Con qué ponerme Es que no sé Con qué ponerme Con una camisa blanca Todo lo que no sepas Con qué ponerte Póntelo con una camisa blanca Y pues las perliush Y güey Por ejemplo Hay mujeres Que no se animen A ponerse lentejuelas En el día Es que ahí Es de día Güey No sean ridículas O sea Se puede todo ¿Quién dijo que no? Paquita la del barrio Estoy seguro Que sus calzones Son de lentejuelas O sea Todo el día Andan lentejueladas En lentejuelen Se brillen O sea Eso es ser perra ¿No? Ella no necesitó Tener Chichis Nalgas Culo Boca Extensiones Pestaña de mink Nada Así flaca Pedorra Como perro pateado Hizo que el rey de Inglaterra Renunciara al trono Para andar con ella Ya divorciada Dos veces Putona La Wallis ¡Guau! Su estilo guau Sí Es una mujer Anoréxica Nunca comió Yo creo que Si acaso masticó Un huevo Cocido En la mañana Se le fue Te das joyas Más cabronas Prendedores Comprense prendedores Róbenselos a sus abuelitas Que parezcan caros Pero Tu pulcritud La forma en que Te peinaste Te requijiste el pelo Te echaste perfume Te pintaste la boca Los ojos Moviste la mano Y te pusiste una pulsera Aquí Ya te ves divina ¡Guau! No tienes que traer Cien mil dólares encima Ni peinador Y esto y lo otro María Félix Pues güey La bestia valenciaga La bestia Dior La bestia Una indígena La bestia Que lo que le pusieran Encima La mujer Era espectacular Pero ¿Qué es lo espectacular De ella? Su personalidad La forma en que Se mueven Los manerismos Eso es muy importante Lo que más recuerdo Es de alguien Yo no tengo ninguna Pero me urge Comprarme una Chamarra de piel Básico Y sobre todo Los hombres A ver Chamarra de piel Un suéter Negro de cuello redondo Unos pantalones A ver Chamarra de piel negra Suéter de cuello redondo negro Unos pantalones De vestir grises Un calcetín negro Divino Bonito Hermoso Y unos zapatos Bostonianos Brillosos Ya sabes Con agujeta Todo perfecto El corte de pelo Bien Perfume Tu reloj Güey No necesitas más Ya con eso levantaste No te pongas creativo Aquí hay mi camiseta De los rayados De los tigres ¿Qué es eso? O sea No por favor No anden con un hombre Que se ha visto así Por favor Mujeres Unos clásicos O sea Unos zapatos clásicos Que todo el mundo puede tener Y puede usar Son Los penny loafers Los mocasines Que güey Por lo general Aquí llevan una monedita Un penny Por eso se llaman penny loafers Y la neta Se ven increíbles Es como muy preppy La onda Te los puedes poner Con jeans y calcetines Como yo Con jeans Con calcetines Con vestidito Con una falda recta Con una onda Muy cincuentas Muy sesentas Pantalón de vestir negro Muy a la Michael Jackson Con calcetines blancos Con medias Con medias de ready Minifalda Jueguen Pero neta Neta También pueden usar Los Dr. Martins Los cortitos O los de bota Pero No gasten en el tacón No sé qué Güey Unas mocasines Que toda la pinche vida Puedas usar Muchas veces Con un Un pequeño twist Que le des A tu ropa diaria Haces todo un cambio Y te sientes tú Como Más fresh Como con Con más onda Por ejemplo Si tienes una blusita Ahí pedorra Negra De tirantitos Que ya se le están Deshilachada La blusita Y si tienes el saco Ahí que no te queda Cómprate un buen saco O sea Ahorrale En H&M Cuestan hasta 400 pesos A veces Ya no hay excusa Güey En lugar de tragarte Un Starbucks Cada O sea Con chispas Ven Cómprate un saco Bueno Bueno Que te quede bien De los hombros Y güey En lugar de ponerle Tu blusita fea Cómprate una blusita Que se vea como De lencería Pero fina Pónganse faldas Güey Ahí Vean cómo van a estar Esas combinaciones Y hagan esos pequeños cambios Si tienes zapatos Las mujeres son muy deteneras De cuenta Y esos zapatos Son los que uso para bodas No güey Esos ponte para ir a trabajar Y entonces Si traes unos jeans Y tus zapatos mamones Pues ya te ves más presentable Cambio Van con pinches tenis Pedorros O zapatos irmundos Y los jeans Y jodida 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 Hay que usar lo bueno Con lo jodido Para que te veas mejor Y para que ustedes También no se aburran Porque ha de ser horrible Tener que vestirte Para ir a trabajar Y tenerte que vestir De hueva No como eres tú ¿No? O sea como que Porque pues hay como Un protocolo Que pues que el pantalón Que el este Es de hueva Renuncien Vendan tacos Ya no se usa ser godín No se conviertan En esas mujeres Que solo compran ropa Para ir a trabajar Y cuando tienen un evento Cuando van a salir Cuando es su vida normal No tienen que ponerse Y andan ahí Con sus leggings Con sus tej ropa pedorra No Al trabajo Ármense un uniforme Que consiste en Se los voy a explicar rápido Te puedes conseguir Por ejemplo Un traje sastre entero Te lo pones el lunes Traje sastre Vamos a suponer rojo Con una blusa blanca Y tacones dorados El martes te pones El pantalón Con los tacones dorados Y el pantalón rojo Con los tacones dorados Y una blusa negra De seda Y el miércoles te pones El saco rojo La blusa negra O blanca Cualquiera La que haya sudado menos Y wey Y te pones una falda Recta Una midi Que te O sea Negra Vamos a suponer De los mismos tacones No es mis universos Se tienen que No Se simplifiquen el trabajo O sea A nadie le importa Qué zapatos traes Entonces Como que comprense Dos pares Y todos los demás Para ustedes su vida Pero No para la chamba Para la chamba Para la chamba Qué hueva Bueno Vamos ya Saco, falda Ahí ya le diste Tres vueltas A un traje El jueves Te pones Un vestido negro Normalito Y el viernes Te puedes poner El mismo vestido Y le pones un saco Y te pones accesorios Y te pones botas O tenis Unas medias Y Doctor Martins Le das una vuelta Así que Gracias por ver este video Feliz Navidad Feliz 2021 Vámonos a la verga Chao Tres Vámonos a la verga Vámonos a la verga La verga Vámonos a la verga